Es un privilegio el día de hoy cerrar un Congreso Internacional de Derecho Procesal con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho con una persona que yo le tengo un amplísimo respeto, el doctor Alberto Binder. Primeramente, querido doctor Binder, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran festejo de la Academia Mexicana de Derecho. No, no, el gusto mío y felicitaciones por tanta persistencia en el trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, el currículum del doctor Binder es enorme, hacer sincréticos en eso fue un poco muy complejo, pero bueno, él es profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es fundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en Ciencias Penales. Ha sido asesor técnico en los procesos de reforma judicial, bueno, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en El Salvador, en Venezuela, en Honduras, en Guatemala, en República Dominicana y bueno, en muchísimos países. No sé qué podríamos seguir diciendo, no habría conferencia, doctor Binder. No, 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 está bien, está bien, está bien. Es un gusto tener con nosotros al doctor Alberto Binder con el tema problemas políticos criminales del proceso penal. Pues yo creo que sería maravilloso iniciar, doctor Binder, con la disertación, usted que ha tenido esta activa participación en todos estos procesos de reforma judicial en América Latina. ¿Usted estima que las reformas al proceso penal en América Latina han cumplido las expectativas, doctor Alberto Binder? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Sí y no, al mismo tiempo de las dos cosas, teniendo en consideración la magnitud del proceso de cambio. Pero vamos a tratar de dar un marco conceptual para poder analizar ese y otros problemas del proceso penal. Cuando analizamos cualquier proceso penal, cualquier proceso penal en general, cualquier institución del derecho procesal, nosotros tenemos que tener lo que llamamos un pensamiento antinómico. Es decir, siempre y en todo momento se presentan en cualquier institución o en cualquier problema del proceso dos funciones que son totalmente antagónicas, que son, por un lado, la necesidad de canalizar a través del proceso penal el ejercicio del poder penal del Estado y producir ciertos efectos alrededor de eso. Hoy, en la consideración de este problema, lo miramos de otra manera, no lo miramos bajo la lógica del poder penal como un mero atributo del Estado, sino como un instrumento al servicio de la tutela judicial efectiva de todos los actores victimizados de la sociedad. Después ahora vamos a volver un poquito de eso. Pero bueno, tenemos esto que llamamos la necesidad de construir un determinado nivel de eficacia en el proceso penal, es decir, que ese poder penal se aplique con eficacia, y por otro lado tenemos todo el problema de los límites, que sobre todo el derecho penal liberal en los últimos 200 años ha construido para frenar los abusos del proceso penal o del ejercicio del poder penal, cuya paradigma es evitar que un inocente sea preso o que un inocente sea sobrecriminalizado. Estas dos funciones que se ven tan claramente en el análisis funcional del proceso penal, nosotros decimos que son antinómicas, inclusive por eso no utilizamos ni siquiera la palabra más clásica, dialéctica, del proceso, porque nos marcan la tensión que hay siempre en el funcionamiento de la justicia penal. No es cierto que estas dos fuerzas conviven armónicamente, no lo han convivido a lo largo de la historia, las dos son configuradoras del juego de la justicia penal, y bueno, los abogados, los litigantes, la sociedad va estando de un lado o del otro, y siempre se van construyendo determinados niveles de equilibrio, de equilibrios que son también inestables, inconstantes, más satisfactorios, menos satisfactorios, eso es el juego constante y permanente y fisiológico de la justicia penal, y hay que entenderlo con claridad para poder situarse, claramente, para poder situarse con precisión en la visión del proceso penal. Esto conspira contra esta visión, la visión que teníamos antes donde los problemas procesales son problemas de trámite, de secuencias de actos, de requisitos formales de los actos, o nos vamos a un conceptualismo que no nos sirve para esta lógica profunda que está atrás del litigio. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente, y esto voy un poco a tu pregunta, José y Jesús también, los sistemas acusatorios, y sobre todo en la última etapa, mayor adversarialidad, lo que hacen es poner claramente sobre la mesa este juego antinómico, institucionalizarlo, someterlo a formas sin acallarlos. Entonces, para muchos, el proceso de la reforma a la justicia penal, que básicamente significa el ingreso a un sistema acusatorio adversarial, hace que la justicia penal se vea más, entre comillas, más desordenada, o más tensa, o más en crisis. Pero eso es lo que tiene que hacer el proceso, dar cabida a estas dos necesidades sociales. Esta es la primera idea general que uno tiene que tener. No nos vamos a ocupar hoy de todo lo que es la función del proceso penal como sistema de garantía, la función de la verdad allí, cómo se desarrolla las distintas herramientas de garantía, cómo debemos hoy conceptualizarlos bajo un modo distinto, lo que llamamos el análisis también funcional del sistema de garantías y cómo se desarrolla. Esa es una parte hermosa del proceso de conocimiento, pero no es el tema de hoy. Si quieren, otra vez, hablamos de eso. El punto que tenemos es que, al que me voy a referir más en esta charla, es que el proceso penal también pone en evidencia ahora graves problemas de tutela judicial, graves problemas de eficacia. ¿Por qué uso, por qué, digamos, uso la palabra tutela judicial para referirme a problemas políticos criminales? Bueno, porque aquí ya hay una definición que tiene que ver con opciones de configuración política del proceso. Nosotros podemos ver el proceso dentro de la tradición infraccional inquisitorial como un mecanismo para provocar obediencia en los ciudadanos. Esta es la matriz, digamos, ideológica, histórica, genética, del proceso inquisitorial, ese proceso infraccional, el delito como desobediencia, la función del poder penal, en general, que cada uno haga lo que debe. O podemos ver, y esta es la matriz genética de los procesos acusatorios, donde, básicamente, la justicia penal forma parte de las herramientas que tienen todos los sectores victimizados para pedir algún tipo de compensación. Yo trabajo, por ejemplo, con siete categorías de víctimas, porque siempre estamos hablando de víctimas. Es imposible pensar el proceso penal por fuera de un sector victimizado. Podemos tener víctimas individuales, víctimas grupales, víctimas familiares, víctimas colectivas de grupos pequeños, víctimas barriales, víctimas comunitarias, víctimas de una sociedad, víctimas de un Estado en particular, víctimas de todo México, de toda Argentina, y hasta hablamos hoy día de la humanidad en general. Pero siempre estamos hablando de niveles de víctimas. Siempre hay una víctima que necesita tutela judicial, y esto es muy importante porque le quita, a ver, esto hay que explicarlo bien, le quita este núcleo de estatalidad, porque siempre las necesidades de victimización son problemas sociales, siempre hay un sector social que necesita, que la canalizará, digamos, alrededor de los instrumentos estatales, pero nunca el objetivo del proceso penal es fortalecer la autoridad por la autoridad misma. Siempre proteger a un sector victimizado. Por eso, para mí es un sentido hablar de delitos sin víctimas, no es un sentido, es otra opción política. Bien, cuando hablamos de política criminal, como siempre tenemos la conjunción de distintos sectores victimizados, una misma acción puede victimizar una víctima individual, grupal, a la sociedad, insisto, hasta llegar hasta la humanidad, política criminal le vamos a llamar a cómo coordinamos y organizamos todos los instrumentos de tutela judicial efectiva en materia penal. en materia penal más otros problemas que ahora vemos respecto a una visión más amplia de política. ¿Cuál es el problema que tenemos en América Latina? Bueno, yo siempre digo que pareciera que tenemos problemas porque hemos generado un exceso de garantías y que por lo tanto esto provoca impunidad, pero eso es equivocar totalmente el sesgo. Lo que tenemos es un gravísimo problema de ineficacia de la política criminal. Es como si en un partido de fútbol uno dijera qué sé yo que va perdiendo 7 a 0 porque el otro equipo tiene arquero y tendría que jugar sin arquero. Eso no es así. Uno está jugando mal. Simplemente está jugando mal. Y el desarrollo de la política criminal y una de sus partes que es la persecución penal en América Latina, el proceso de reforma ha demostrado que es casi catastrófico. Ahora, aquí tenemos instalada una dialéctica muy complicada porque evidentemente tenemos todos estos problemas que se han transparentado de persecución de política criminal y de persecución penal y de eficacia del sistema penal, la queja, la sociedad tiene derecho a ponerse nervios y decirle, reparen eso cuando puedan porque ya hemos perdido demasiado tiempo. y también muchos de los sectores que son los que provocan o los que se aprovechan de la estructural ineficacia de nuestra política criminal, les es mucho más fácil decir bajen garantías, bajen garantías, acaben con eso para no tener que afrontar la gran tarea que tenemos por delante que es construir sistemas mucho más eficaces. Para poder hacer esto, el primer problema que tenemos, el primer problema a lo que nos hemos enfrentado en los últimos años en toda la región, es que tenemos respecto de la política criminal problemas y deficiencias conceptuales. No digo que esto sea el resultado de deficiencias conceptuales, pero sin ninguna duda sí también hay problemas conceptuales. Fíjense ustedes esto que yo antes decía, esta relación que hay que es tan profunda y que nos marca el gran problema político que está atrás de la política criminal y su vínculo con la democracia, es que todos estaríamos de acuerdo en que es correcto una prohibición de la autotutela. Es decir, la autotutela, es decir, sobre todo cuando esa autotutela se ejerce o pretende ejercer a través de, digamos, instrumentos violentos, todos estaríamos de acuerdo que es un buen proyecto político-social que la prohibíamos porque esto generaría un enorme abuso como norma general en la sociedad. Pero si yo prohíbo la autotutela, inmediatamente me nace una determinada necesidad de eficacia de la tutela judicial. El punto no es la relación entre tutela judicial y garantías, sino entre prohibición de la autotutela y necesidad y eficacia de la tutela judicial efectiva. Yo no le puedo estar diciendo a una persona, mire, si a usted le acaban de robar su celular y usted pasa, camina media cuadra más y ve adentro de una casa que alguien está jugando con su celular, no puede entrar a los golpes de esa casa y recuperar su celular. Claramente no, porque si esto lo convertimos en un principio general de la sociedad, evidentemente sería una sociedad violenta. Le decimos, las autoridades van a preocuparse de recuperar y hacer eso en lugar sur. Pero si luego esto lo tapono al nivel en el cual lo taponamos hoy en América Latina, cómo la sociedad no va a estar digamos nerviosa y preocupada frente a este problema. Entonces, la relación entre el proyecto político de prohibición de la autotutela que hay que volver a ponerlo en el centro del pensamiento porque es un proyecto de altísimo valor social y simbólico, es pensar una sociedad con menores cuotas de violencia y su relación con los niveles y los estándares de eficacia de la tutela judicial es un tema crucial de pensamiento en cualquier problema del derecho criminal y del derecho penal. Y esto es autónomo y no tiene nada que ver con el sistema de garantía. Ahora bien, este es el primer problema político. Ahora, conceptualmente, ¿qué es lo que uno se encontraba hace una década? Bueno, que prácticamente en América Latina no existe un pensamiento político criminal. ¿Por qué? Y bueno, porque arrastramos problemas de historia conceptual. Para muchos sectores, sobre todo del derecho penal, le llamaban política criminal a lo que llamábamos el momento valorativo del derecho penal. Entonces, el derecho penal podía ser bueno o podía ser malo en base a consideraciones político-criminales. Por ejemplo, Roxin es quien piensa de esa manera y todo lo que se llama en determinado momento la dogmática orientada a las consecuencias políticos-criminales. Ahora, ¿cuál es el problema allí? El problema es que nos da una visión. Primero, otra vez, ahí se esconde el problema antinómico. El derecho penal como tal, la dogmática penal se preocupa fundamentalmente del sistema de garantía, no de la eficacia del poder punitivo y si no lo hace de un modo irracional y lo hace bajo una forma, mejor dicho, bajo un modo juridiforme, como si fuera un problema de las normas penales, no de la política criminal como tal. El derecho siempre decimos que el derecho procesal penal se permitía un nivel de conceptualización menor porque es el dueño de la práctica y de la vida cotidiana y por lo tanto no necesitaba teorizar, la alcanzaba con dominar el día a día, digamos. Y la criminología que sí tiene una historia de preocupación político-criminal porque si uno lee el viejo positivismo que hoy repudiamos, el momento inicial del positivismo criminológico es tratar de construir una política criminal distinta. Pero tales fueron los desatinados del desatino de lo que se llamó el paradigma etiológico que esto se fue abandonando. Todavía en México hay, hay como se llama, una reverberación de eso que llega hasta Quiroz Cuarón y su política criminológica, digamos, una política criminal fundada en datos de la criminología. Por ahí quedó, porque queda esta idea de que la política criminal es una especie de ciencia, cosa que hoy cualquiera que haga análisis político-público-público lo desmentiría, es decir, la política criminal es una política que necesita conocimientos tácticos, pero nadie diría que es una ciencia, digamos. Entonces, en base a esto, en los últimos años estamos tratando de romper esta especie de caparazón conceptual que era tan negativa y llevar a la política criminal a todo el nuevo universo en el cual ustedes allí en México tienen uno de los grandes propulsores de la última etapa de esto, que es Aguilar Villanueva y el estudio de las políticas públicas, bueno, llevarlo al ámbito de las políticas públicas, es decir, reconocer que la política criminal es una política del Estado que organiza todas las herramientas que tienen que ver con la tutela en tanto esa tutela va a usar o se va a relacionar con las herramientas violentas y luego empieza a construir el conocimiento real de ese proceso político que nos va a llevar a la aplicación de esos medios y también trata de preocuparse de cómo introduzco conocimientos dentro de la ejecución de esa política. Esto es lo que llamamos el nuevo aparato conceptual de la política criminal que muchas veces lo denominamos análisis político criminal para poder darle respecto de el modo como desde pongámosle von List en adelante se venía tratando el tema de la política criminal pero esto es una novedad de algunos esto se empieza a trabajar en las últimas décadas en América Latina y es algo que hay que construirlo de nuevo porque insisto la criminología fue derivando hacia el momento más crítico hacer una sociología crítica del funcionamiento del sistema penal y no es prescriptiva en cambio al análisis político criminal le pedimos que nos diga cómo hacer las cosas no solamente cómo las estamos haciendo es decir el momento prescriptivo visto desde punto de este análisis conceptual esto también va a impactar sobre el proceso yo creo si hoy me preguntaran diría que el mayor déficit que tiene el proceso penal latinoamericano es su escasa visión político criminal claramente ¿cómo se manifiesta esta escasa visión político criminal? bueno que los casos no son realizados bajo el universo de ningún plan político criminal se hacen por lo que nosotros llamamos la lógica del caso a caso cada fiscal va llevando su caso lo lleva adelante si este es un caso importante no es importante qué son los efectos que quiere realizar nadie lo sabe y las burocracias están acostumbradas a cada uno llevar adelante ven la diferencia que tiene respecto del sistema de garantías porque en el sistema de garantías si cada caso es importante en el sistema de garantías lo que le preocupa es que no haya abuso sobre Juan Pedro o María ahí el caso manda no hay una política de garantía más en un sentido de política de derechos humanos pero la política criminal no la política criminal siempre está buscando producir efectos que trascienden el caso mismo que lo incluye pero que trascienden el caso mismo y esto nos encontramos con que la práctica de las instituciones del Ministerio Público es decir de la persecución penal de la policía y de los organismos del Estado del Poder Ejecutivo que tienen que hacer esto no tienen no tienen como se llama no están consolidados ¿cuáles son los problemas que nos impiden hacer esto? ahora me voy a meter más puntualmente los problemas del proceso penal bueno en primer lugar la existencia mismo de planes políticos criminales tienen graves inconsistencias y deficiencias en primer lugar tenemos fíjense que para el desarrollo de cualquier política hoy ya es un lugar común más lo debería ser para la política criminal que trabaja con instrumentos tan sensibles porque la cárcel la violencia es la impunidad son todos dimensiones sociales muy sensibles en la configuración cultural política de toda la sociedad bueno cualquier política pero también la política criminal tiene un déficit enorme en su base empírica y esto hay que ser muy prácticos no es solamente de hablar porque si se habló la criminología habló sobre la necesidad de incorporar datos empíricos en el desarrollo de la política otra vez la política criminológica pero el problema es que la producción de datos que nosotros tenemos es totalmente deficiente los datos que produce la fiscalía no se coindicen con los que produce la policía los que producen todo el estado que está produciendo información sobre lo criminal y además de todo esto la academia no tiene ni tiempo ni dinero para hacer investigaciones sobre esto finalmente todo esto que está todo desordenado que se usan medidas distintas que no se sabe qué mide estamos midiendo comportamientos institucionales etcétera 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 todo esto que estoy un poco exagerando porque tenemos que tengo poco tiempo obviamente ha habido avances obviamente los estudios de victimización han avanzado no no obviamente hay avances pero todavía es muy muy deficiente pero además de todas estas cosas uno podría demostrar que luego casi nada de esto se usa es decir que mala información y la mala que tenemos que ha ido mejorando o se podría mejorar relativamente fácilmente rara vez forma parte de los circuitos de proceso de toma de decisión es decir no es que la legislatura va a decidir que vamos a aumentar o disminuir penas o criminalizar esta o aquella conducta en base a un análisis empírico de la realidad o que el poder ejecutivo va a poner más presupuesto o menos presupuesto sobre esto o que el ministerio público va a organizar la persecución penal etcétera es decir malo poco y encima no se usa y el problema está que los procesos de mejora de la información están íntimamente ligados a su uso es casi obviamente siempre se puede contratar un grupo de expertos que te digan cómo medir del modo más adecuado de la realidad pero ese no es el modo como mejoran los sistemas de información sino mejoran en tanto se producen demandas del proceso de toma de decisiones y de evaluación de impacto y esto ocurre muy poco es que tenemos un problema ahí segundo problema que tenemos general de la política criminal es que además de esta medición tenemos problemas con los esquemas de análisis así como hay una frase que suena paradójica pero fíjense desde el punto de vista del sistema de garantía el concepto de delito a mí me sirve porque delito significa que más allá del nombre que le pongamos mientras aparece en el horizonte algún instrumento violento o sea cárcel se me va a despegar todo el sistema de garantías ahora desde el punto de vista de la política criminal el concepto de delito es inútil es inútil afirmaciones desde el punto de vista político criminal tales como aumentaron o demigieron los delitos son sin sentidos carecen de todo sentido ¿por qué? porque desde el punto de vista político criminal los fenómenos que queremos atrapar no son homogéneos es como que uno me quiere introducir el problema de los grandes mercados cartelizados de droga con el narcomenudeo con el tráfico sexual ahí tengo homogeneidades pero luego lo quiero meter con el hurto de celulares con el robo de vehículos con la corrupción con los delitos del medio ambiente es imposible construir una categoría homogénea en ese sentido a los efectos de construir política criminal obviamente yo puedo construir una categoría que sea seres de cuatro patas y ahí entra una mesa y una vaca pues si yo quiero hacer una política de producción agropecuaria o de vacunación de animales con esa categoría termino vacunando mesas entonces esto que lo explico de un modo obvio en el estudio de la política criminal todavía obliga a una enorme cantidad de cuestiones de esfuerzos y de trabajo y de esclarecimiento porque se pretenden luego hacer planes políticos criminales un plan político criminal es un sentido es un sinsentido salvo que uno tenga un nivel de sofisticación tan inmenso que pueda ser un plan homogéneo para todos estos tipos de fenómenos cuando a mí me dicen bueno este es el plan político criminal o el plan de prevención del delito ya automáticamente digo empezamos mal no puede existir un plan de prevención del delito prevenir el lavado de dinero la criminalidad financiera el hurto de gasolina la tala de árboles el robo de celulares la violencia de géneros quien puede pretender decir que todo eso es un fenómeno homogéneo entonces ven como tenemos problemas muy de base en el planteamiento de la política criminal tercer problema problema de información problemas de de análisis problemas tenemos con los problemas de coordinación porque la política criminal siempre me va a estar articulando medidas preventivas es decir las que van hacia las causas de ciertos fenómenos medidas disuasivas es decir el que me acallan ciertos fenómenos y medidas reactivas que son las que cuando intervengo en ese conflicto con la CARSA pero cada una de estas medidas responde a instituciones con muy escasa capacidad de coordinación obviamente esto ustedes me dicen lo ha agravado la reforma claro que lo ha agravado la reforma y en México ustedes acaban de tomar una decisión que yo creo que es correcta pero que agrava el problema que es la autonomía del ministerio público es decir cuando yo quiero y la eficacia de la política criminal va a tener que ver con la articulación de políticas preventivas en sentido amplio que tienen que ver más que nada con intervención de agencias estatales o municipales o estaduales que intervienen sobre violencia pero sobre causas adicciones ese tipo de cosas violencia o la que fuera digamos voy a tener un tipo de agencia de cada eso voy a tener el manejo de los instrumentos disuasivos que los maneja básicamente la policía y luego voy a tener que articular todo esto que lo llamamos múltiple articulación con el manejo de los instrumentos reactivos que manejan el ministerio público y la policía y la policía ahora no hay ningún sujeto en el estado actual de nuestras instituciones ni queremos que lo haya que pueda dirigir esto como un todo ahora si esto tiene que estar coordinado ¿quién lo coordina? por eso estamos todos desesperados por armar mesas pero recién estamos armando mesas en las cuales otra vez juntamos un montón de entidades para tratar de resolver el problema de la seguridad y el crimen cosas que es imposible digamos porque todo es homogéneo entonces empezamos a hacer mesas para temas particulares pero ya eso se complica nadie lo gestiona con 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 estabilidad y ahí estamos en esta sensación de desorden que es real es real porque pasar de modelos autocráticos a modelos democráticos necesariamente tiene una época de desorden no hay vuelta en cuanto a esto bueno este es el marco en el cual hoy le estamos diciendo al ministerio a los fiscales al ministerio público bueno está bien ustedes tienen autonomía ustedes jugar esa autonomía para para jugar con mayor transparencia y democratización el juego pero hay que jugarlo con la múltiple articulación como la múltiple articulación lo que reclama es que ustedes tengan algo muchísimo más allá de la política del caso a caso y puedan tener una visión político-criminal del proceso penal ¿qué significa una visión político-criminal del proceso penal? dos cosas muy concretas una que siempre en mi caso tiene que estar pensando en cómo le doy satisfacción a esa restricción a la autotutela que yo hice y por lo tanto siempre tiene una mirada compensatoria sobre la víctima y por otro lado visión político-criminal significa que tengo que tener claro cuáles son los objetivos o las finalidades trascendentes al caso que van más allá del caso que quieren producir efectos en la sociedad o respecto de una víctima mayor si a mí me han robado en mi casa yo voy a tener que tener la visión político-criminal de que no puedo recuperar mis cosas algo tienen que es decir la solución que haga la autotutela tiene que tener sentido compensatorio para la víctima y el sentido compensatorio es muy determinado y esto es algo que le tenemos que pedir a la dogmática penal que deje de aturdirnos repitiéndonos a Kant y a Hegel bajo 20 versiones para estudiar con mucha más claridad si lo hacen Galán si lo hacen otros el problema de cuando la respuesta penal puede ser compensatoria a la víctima fíjense en este sentido otro día el año pasado está haciendo una investigación y me llamó la atención porque en un escrito de alguien ultraconservador como era Garófalo que tiene un libro escrito en 1870 1880 señalaba en un libro que se llama sobre la indemnización a las víctimas del delito señalaba que si la respuesta a la sentencia penal no produce una adecuada compensación a la víctima carece de sentido en el lenguaje de esa época como herramienta de defensa social es decir carece de sentido político Ferry que no era ya tan conservador más allá de sus desviaciones sino que al contrario era socialista decía que efectivamente esto era tan así ante la objeción de que bueno pero muchos de los que ofensores de los que cometen el delito son personas que no tienen recursos esto es tan importante que el estado debería generar alguna forma de compensación anticipándose a lo que después van a ser los fondos estamos hablando casi 150 años atrás anticipándose a lo que van a ser los fondos de reparación a víctima actual es decir que hay un problema que tenemos que pensar en esta primera dimensión político-criminal del proceso penal y es que las sentencias que nosotros dictamos no compensan a nadie no tienen significado político-criminal no tienen significado político-criminal o hemos dejado que el significado político-criminal se lo asignen los medios de comunicación lo que es altamente peligroso digamos en términos de que ahí entran a jugar otros lobbies otros factores otras cuestiones yo no soy así de los que creen que los medios de comunicación son el demonio pero tampoco creo que son el espíritu santo es entrar en un campo donde todo está atravesado por intereses bueno hay que navegarlo pero con inteligencia ven entonces que ese es el primer problema político-criminal es como construimos bajo una lógica de que en realidad nosotros tenemos un sistema general de compensaciones dentro de las cuales están las civiles las penales en una relación muy nueva que la reforma lo pone bajo un parámetro nuevo que es lo que llamamos proceso composicional para poder cumplir eso en general a tu pregunta ¿está cumpliendo satisfactoriamente esto o el proceso de reforma de la justicia penal? te digo no, de ninguna manera de ninguna manera y nadie me puede acusar de que no soy reformista pero reformista no quiere decir yo siempre le digo la reforma de la justicia penal necesita críticos no sacerdotes así que este es el primer punto ahora vamos al segundo problema que es el problema de los elementos trascendentes al caso los elementos trascendentes al caso significan que el caso se enfrenta a un fenómeno criminal que debe ser analizado e incorporado al análisis del ministerio público en su conjunto esto es lo que llamamos hoy día persecución penal estratégica ¿qué significa persecución penal estratégica? bueno que si yo tengo si quiero hacer algo respecto al fenómeno criminal es decir si quiero que mi caso produzca algo respecto a los mercados grandes de droga los mercados chivo de droga el mercado de la marihuana el mercado de la explotación sexual de la explotación laboral del robo de vehículos de la transparencia de las finanzas públicas del fraude bancario quiero que produzca efecto en eso tengo que tener alguien el que está llevando el caso o alguien tiene que darle esa mirada al que está llevando el caso para que produzca los efectos trascendentes no es una idea muy compleja no es una idea muy compleja fíjense ustedes que esta idea se está incorporando si ustedes ven la nueva legislación mexicana es pródiga en esto en el sentido de dotar al ministerio público obligarlo por ley a que tenga sus unidades de análisis criminal pero las unidades de análisis criminal nos pasa en toda América Latina las hemos creado es un avance bienvenida pero nadie sabe todavía qué hacer con ellas digamos porque se choca con otro problema que es totalmente distinto que es el de inteligencia policial la inteligencia policial es una cosa las unidades de análisis criminales del ministerio público es otra de los fiscales son otra cosa aquellas fiscalías que tienen policía tendrán que policía dosada su policía de sus organismos de investigaciones tendrán que tener sus oficinas de análisis criminal policial inteligencia criminal y sus policías de análisis criminal para la planificación de la persecución penal fíjense que también en la legislación mexicana y esto ha sido todo esto es como la última etapa de la reforma de la justicia penal se ha introducido se introdujo la obligación de la planificación de la persecución penal ahora la planificación de la persecución penal es otro de los elementos bienvenido a la lógica de la persecución penal pero todavía nadie sabe cómo hacerlo porque la persecución penal la lógica de la planificación de la persecución penal tiene como dos reglas de oro uno la fijación de objetivos evaluables si no no estamos hablando de planificación no tienen que decir qué vamos a conseguir en dos años en tres años y esto es fácil decirlo es muy difícil lograrlo todavía y segundo tiene que tener claro que hay que tener un sistema de prioridades si yo no tengo un sistema de prioridades a mí me desespera me desespera ver los distintos ministerios públicos y entre ellos los que conozco de México cómo se llenan se llenan se llenan de miles y miles y miles de casos como si se estuviera buscando que la maquinaria esté atrapada por ese digamos no sé cómo llamarlo porque cada caso tendrá importancia pero es imposible que funcione cuando uno le pide a las fiscalías de toda la región me pueden establecer un plan de prioridades porque evidentemente un homicidio no es lo mismo que un hurto ustedes me dirán qué mal que a doña María le hurtaron algo sí, qué mal pero mucho peor a doña Pepa que le mataron al marido qué vamos a hacer es así hace poco estábamos trabajando en una fiscalía no importa de dónde donde otra vez era el enésimo plan de trabajo del rezago de la descongestión porque otra vez habían dejado que el stock subiera miles y miles y miles de casos y yo le dije no puede ser cuatro veces ya trabajamos con esto busquenlo ya saben lo que tienen que hacer y uno le dice bueno después de las presiones a uno lo convencen y le dicen miren con una sola condición díganme en esta presa que ustedes tienen en este rezago cuántos homicidios tienen ahí adentro era una cifra enorme es como si te dijera no sé no me acuerdo ahora porque fue hace un año pasado que me dijera vamos tenemos bajo rezago 10.000 homicidios que no están siendo investigados y que eran atrapados digo miren solamente hay una cosa olvídense de las otras 90.000 causas y vamos a trabajar en eso pues si no pueden procesar los homicidios que vamos a decir a la gente digo el establecimiento de prioridades es algo fundamental bajo cualquier lógica de un uso económico del derecho penal del derecho penal mínimo el derecho penal ya no es un problema ideológico del derecho penal mínimo de abolicionismo sino de mínima eficacia de del funcionamiento de la justicia penal ahora cuesta horrores hacer una consideración de eficacia el otro día estaba leyendo respecto de Ciudad de México unos datos estadísticos eran qué sé yo en mil casos lo que tenían después una salida de calidad no llegaba al 5% son esos números estamos con números eso pero eso eso es en toda América Latina el otro día estaba en otro país trabajando y le decía vamos a hacer una cosa contemos las salidas de calidad es decir sentencia condenatoria sentencia absolutoria sobreseguimiento si quieren la desestimación la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios estas son las salidas de calidad me cuenten archivos que son formas burocráticas de salida eso significa darle una respuesta no superan el 7 8% el 10% es decir son números muy graves los que tenemos en nuestra región ahora bien frente a esto le estamos diciendo tengamos una persecución penal estratégica ¿qué significa una persecución penal estratégica? bueno esto es lo que acabo de decir que es la posibilidad de incorporar los elementos trascendentes según los fenómenos criminales y hacerlo con sentido significa también dentro de una persecución penal estratégica planificada el uso de dos de otro tipo de instrumentos para los casos que vamos a dejar atrás hace unos años teníamos en los primeros inicios de la reforma teníamos un poco esta lógica del 80-20 es decir porque un poco los números internacionales son así en todos los sistemas el 80% de los casos no llega a las salidas más judiciales lo que hoy llamamos judicialización entra el 20% y ese 20% después tiene un determinado tratamiento entonces por ejemplo Chile tenía estos números y uno decía bueno más o menos en algunas provincias nuestras también 80-20 son números de países desarrollados pero el problema es que ese 80 nuestro quedaba en la nada más absoluta tuvimos que cambiar esta consideración porque eso estaba mal leído en el contexto de los otros mecanismos que hay de ayuda prevención trabajo contención de conflictos en las dignidades sociales nosotros ese 80% significaba que conflictos quedaban atrapados en la justicia no tenían ningún respuesta y se agravaba la conflictividad social ¿no es cierto? más allá de que ese 80% que no quedaba en la policía sino que digamos distorsionaba todo el funcionamiento sobre todo de las fiscalías bien hoy día tenemos una consideración distinta y esto también tiene que ver con la persecución penal estratégica porque de los números que hay que ingresan a la justicia penal nosotros tenemos altísimos números que tienen que ver con fenómenos criminales que hoy día los estudiamos bajo la lógica de mercados criminales en los cuales no tenemos autores ignorados los sistemas antes hacían todo una como si un ritual de tomar la denuncia molestar a la víctima mover a un policía hacer un croquis llevarlo a la fiscalía ponerle un número y tirarlo a la basura hoy día decimos no, basta de esto lo que tenemos que hacer esta es una encuesta de conocimiento de los fenómenos criminales permanente y frente a eso tenemos que tomar un tipo de análisis con aquellos casos que se puede hacer o con investigaciones genéricas que me permita desarticular el mercado en cuestión robo de vehículos que lo usamos siempre como un elemento de trabajo inicial para generar prácticas y aprendizajes obviamente es un mercado hay un elemento residual que tiene que ver con el vehículo que es robado para cometer otros delitos pero en términos generales es es un tipo de delito que tiene una estructura de mercado que es el mercado de autopartes bien compleja que tiene poca cifra negra pero que tenemos muchas herramientas porque está todo el mercado de seguros si uno analiza las prácticas que hay en nuestra fiscalía sobre el tratamiento de los casos respecto al robo de vehículos es desesperante porque a veces hay fiscalías que ni siquiera adentro de la fiscalía en muchos lugares se ha dicho que la misma fiscalía de una ciudad de una región pueda poner sobre una misma mesa todos los casos que tenía de robo de vehículos porque eso está fraccionado en funcionarios por ahí nadie tiene control nadie sabe bien entonces también persecución penal estratégica es poner todo esto sobre el trasfondo de la desarticulación de mercados criminales que hoy día regulan buena parte no todo pero regulan buena parte de la criminalidad urbana no todos los fenómenos hay fenómenos de violencia que no tienen que ver con con mercados criminales pero hay una base una base muy importante de la criminalidad urbana que tiene que ver con estructuras de mercado que hay que estudiarlas como tal y desarticularlas como tal pero esto nuestras fiscalías están muy lejanas alrededor de este tema bueno a esto le llamamos persecución penal estratégica fíjense ustedes que la nueva legislación de entre el sistema el nuevo sistema acusatorio más la nueva legislación del ministerio público está muy orientada a provocar esto pero estamos muy lejos de las prácticas que necesitamos para que esto funcione adecuadamente una cosa es comprar su Mercedes Benz y otra cosa es usarlo para algo más que escuchar radio son dos cosas totalmente distintas entonces hay que trabajar pero esto no es acá no es aplicable si las cosas fracasan o no fracasan sino que son procesos de cambio de muy larga data que todavía reclaman muchísimo trabajo hay que insistir sobre esto la aprobación del código es básicamente aprobar los planos de la casa de ahí a construir la casa hay un largo trecho todavía así que en eso estamos hay dos elementos más que quisiera destacar ya creo que vamos a ir cerrando con esto que tienen que ver con esta nueva idea de planificación uno es lo que hoy llamamos el el proceso composicional es decir las nuevas relaciones entre pena y reparación y ya no las podemos estudiar al modelo del código de instrucción criminal francés digamos en el sentido de que de todo delito esto que todos repetimos como un como un rezo todo delito nacen dos acciones la acción penal para la pena la acción civil para la reparación del daño y luego se pretendió que se ejercieran conjuntamente cosa que es casi imposible y no se ejerce ustedes analizan hoy día la nueva legislación procesal americana rompió ese esquema todavía no se ha llamado la atención claramente sobre esto en la propia doctrina bajo nuevas relaciones que se van entrecruzando totalmente a través de la institución de los acuerdos reparatorios la suspensión condicional del proceso etcétera etcétera aquí está una parte importante de la nueva eficacia porque aquí sí se pueden responder a muchos casos pero para eso otra vez hay que salirse del caso a caso algo así como que yo empiezo a investigar y me tropiezo con una víctima que quiere reparar y por lo tanto ahí lo no no el mundo de la reparación que al mismo tiempo en un último trabajo que he hecho que se le ha publicado el año pasado he podido hacer muchas conexiones con la nueva literatura del derecho de daños y del derecho de la reparación civil y los vínculos que hay son muy fuertes porque es uno de los sectores del derecho que más ha avanzado y acompañado a los problemas de la sociedad de riesgo actual pero ahí tenemos que hacer una nueva lectura entre el derecho penal y el nuevo derecho de daños porque hay muchísimos elementos en común para trabajar fuertemente yo sustento que hoy casi salvo casos muy particulares no hay ninguna razón para que los delitos culposos estén en el ámbito de la justicia penal que lo que el sistema de responsabilidad civil me otorga es muchísimo más dúctil para la tutela judicial que lo poco que me organiza la justicia penal salvo los casos temerarios bueno que se acercan a intencionalidades pero por ejemplo esas son las nuevas relaciones ahora al mismo tiempo no solo la reparación sino la suspensión condicional del proceso que es la incorporación en un sentido mucho más económico en términos procesales de todo el mundo de las medidas de las penas alternativas de la regla de Tokio a mí eso tiene que ser planificado porque ahí es donde está ese 80% donde yo puedo hacer un cambio de diálogo con la sociedad pero para eso tenemos que planificarlo es cierto muchas fiscalías inclusive en México están generando organizaciones específicas para atender esto pero todavía es muy incipiente este problema incipiente en segundo lugar la suspensión condicional del proceso está vista mal porque la suspensión condicional del proceso es un mecanismo fantástico de respuesta si es hecho bien para eso se está tratando de crear las nuevas oficinas de supervisión fíjense ustedes en Canadá en Estados Unidos el mundo que gira alrededor de la probation es de un desarrollo enorme nosotros tenemos apenas unos patronatos deliberados de antigua data que los hemos convertido y algunas oficinitas por ahí que cuando imagínense ahí tienen que ir miles de casos hechos con otro tipo de sentido con programas con recursos que la comunidad tiene muchos el Estado tiene muchos recursos para dar respuesta a esta conflictividad que no sea hecho de tal manera que un fiscal tiene que inventar qué medidas tiene que hacer y como decimos acá mandan tres veces a pintar la misma escuela digamos entonces que además la directora no quiere saber nada más porque tiene que ir el fin de semana a alguien a abrirle la puerta al que tiene que pintar por tercera vez la escuela y decimos ¿por qué no se piense esto un poco más en términos de una política eficaz o hay que ir a firmar listas en las comisarías que no existen? Bueno todo esto es el mundo de un proceso composicional que forma parte de un sentido político criminal del proceso y que hoy estamos tratando de desarrollar fuertemente y termino con la última característica de los nuevos problemas del proceso penal que es lo que llamamos persecución penal comunitaria ¿qué significa la persecución penal comunitaria? Bueno la toma de conciencia de que los fiscales no son entes autónomos del Estado no son abogados del Estado son abogados de los sectores victimizados que a veces pueden ser sectores sociales y que por lo tanto la relación víctima fiscalía tiene que estar muy fuertemente establecida yo estoy muy contrario a esto es decir soy muy consciente y he trabajado muchísimo para que se tomara nota de que la víctima tiene que ser atendida porque una de las finalidades del proceso de la tutela judicial como he dicho pero esto de ir generando abogados de la víctima que van duplicando a la fiscalía y generando estructuras de tal manera que la víctima cada vez está más lejos del proceso en vez de generar lo que es absolutamente natural es que es la relación fiscal comunidad fiscal víctima fíjense en los Estados Unidos está porque tienen otra historia a pesar de que la fiscalía no es una institución acusatoria sino que es algo que ellos tomaron de Francia eso hay que tenerlo muy claro porque eso después va a hacernos muchos de los componentes inquisitoriales del sistema norteamericano pero la fiscalía ellos la adaptan y tiene una raíz comunitaria muy fuerte a un fiscal ya sea porque es electivo o por su lógica no se le ocurre de ninguna manera que pueda ir a contramano de la comunidad o va a pagar los costos en América Latina nuestra fiscalía es francés nosotros tomamos el modelo francés que es el modelo del procurador del rey donde el fiscal es abogado del Estado en un modelo infraccional y eso tenemos que revertirlo porque choca profundamente con la lógica del sistema inquisitorial es decir ahora que México está avanzando hacia la reforma de la ley del ministerio público recién está completando su estructura de normativa y como insisto la estructura normativa es solo la aprobación de los planes bueno como ven volvemos a lo mismo volvemos al final y con esto cierro los problemas del proceso penal los problemas políticos criminales del proceso penal es hoy uno de los grandes desafíos que tiene el proceso de reforma y aquí tenemos desafíos conceptuales desafíos de ingeniería institucional desafíos de práctica desafíos de producción de enseñanza para que luego el juego entre eficacia y garantía se juegue con mayor calidad bueno muchas gracias de esto que usted establece en los principales problemas políticos criminales del proceso penal hablamos del tema de las policías sé que tiene todo este bagaje esta experiencia esta participación en todos estos procesos considera que las policías de investigación de hechos delictivos en América Latina rompe constituyen o tienen un déficit en el tema de profesionalización de probidad y deficiencia usted ya avanzó en el tema enorme y enorme y esto nos genera un problema que venimos arrastrando desde el inicio de la reforma si uno ve la experiencia de muchos otros países el sistema acusatorio es muy dependiente si bien esto hay que matizarlo pero es muy dependiente de la eficacia del sistema de investigaciones policial es decir ahora cuando uno empezaba la reforma y sobre todo había contacto con fiscales norteamericanos decían bueno dejen a la policía pero uno decía pero mira nuestras policías de investigaciones no tienen ninguna capacidad para hacer esto y por lo tanto hubo que diseñar un ministerio público y además no había ninguna confianza social más bien estábamos saliendo de policías militarizadas cuasi militarizadas burocratizadas corrompidas pero bueno ese problema policial fue uno de los condicionantes de todo el proceso de reforma muchos decían al inicio bueno reformemos primero la policía después reformemos la justicia que no era una mala estrategia pero nadie en ese entonces estoy hablando hace 25 años tenía capacidad para capacidad política para entrar en las reformas policiales muchos países en el caso de México uno hablaba con los políticos y les decía ustedes quieren bien recién estamos tratando de resolver el problema militar ustedes quieren que me meta con la policía también no güey no hay forma esperemos las dos cosas al mismo tiempo son imposibles eso pasó en muchos países claramente eso hizo Nazar de entrada una mala relación entre fiscalía y policía porque la fiscalía tiene que suplir deficiencias policiales no lo sabe hacer la policía fue perdiendo profesionalismo y hoy lo está tratando de recuperar así que ahí tenemos un un intríngule que hay que resolverlo claramente hoy día si ustedes me dicen tenemos aquí uno de los grandes problemas ahora la profesionalización de la policía otra vez reclama trabajar por fenómenos reclama en algunos lugares reformas policiales que están pendientes pero si te diría que hoy es un camino ineludible generar policías de investigaciones ustedes en México tienen algo que para algunos es un problema se lo puede ver también como una posibilidad como una virtud digamos o por lo menos hacer la necesidad virtud que tienen organismos de investigaciones en el ámbito del ministerio público que son parte del problema central pero también les va a dar mayores facilidades para poder intervenirlos pero hay que hacer intervenciones muy rápidas muy fuertes muy agresivas en el sentido de intensas no de que haya que echar a todo el mundo sobre las policías de investigación hoy la policía de investigación es tecnología es información es coordinación es uso de base de datos y en general hay núcleos drogas sin ninguna duda se tecnificó pero en el resto de lo que es la criminalidad más cotidiana yo sigo viendo grandes deficiencias bueno el tiempo inexorable pero no importa vamos a flexibilizarlo doctor Linder en un proceso donde nos están viendo en toda América Latina curistas la Academia Mexicana de Derecho Juan Velasquez hay curistas de alta talla en niveles de expertise en todo el país y lo están siguiendo en Italia en España y en toda América Latina entonces me gustaría diría esto que de alguna manera son pronunciamientos importantísimos de quien ha participado en todas estas reformas judiciales doctor Linder consideramos acertado el movimiento en favor de los derechos de la víctima en el proceso penal es sumamente importante usted ya avanzó en esto pero es algo determinante el proceso penal acusatorio funciona bien si dejamos canalizar los intereses de la víctima en el proceso penal eso es como una regla a mi juicio de oro es lo que en la doctrina tradicional se lo llamaba como acusatorio material digamos y ahí hay una un debate entre el derecho penal del conflicto y el derecho penal infraccional si no otra vez volvemos a lo mismo pensemos que yo le estoy digamos prohibiendo al ciudadano común o a los grupos o a la comunidad de la autotutela si esto es correcto yo creo que es correcto y tiene un enorme valor bueno por lo tanto tenemos que canalizar esos intereses que no se pueden autodefender hacia actividades estatales por lo tanto un proceso penal que le cierra el paso a la institucionalización de los intereses de la víctima es un proceso penal que siempre va a generar problemas mucho más en el grado de participación social que hay hoy día y de importancia de lo social en las democracias modernas que no se las puede pensar solamente desde el Estado esto no significa de ninguna manera que las razones por las cuales yo prohíbo la autotutela no tengan que estar vigentes es decir si los fiscales se convierten en herramientas de venganza herramientas de odio todo eso está muy mal porque el proceso de prohibición de la autotutela es un proceso de minimización y racionalización de la violencia ahora si los fiscales van a hacer un tapón absoluto esto ya lo decía Carrara en 1870 para Carrara la prohibición de la autotutela estamos hablando de un pensamiento justnaturalista del siglo XIX no es un hecho evidente por más parte de los derechos humanos fundamentales que yo pueda defender mi vida mi bien mi persona mi familia pero él dice pero a ver muy bien muy bien está bien vamos a avanzar en la organización social y vamos a prohibir esto y vamos a generar que yo tenga que ir siempre a los tribunales y luego dice pero después viene un señor me dicen pero ¿sabe qué? vamos a poner usted siempre va a tener que usar un abogado que le puso el Estado y Carrara dice uy que bien que he estado diligente digamos que he estado diligente forma parte que me pone un abogado no tengo que gastar yo mis cuartos en un abogado que lleve mi caso como era antiguamente en los sistemas acusatorios y por lo tanto generaba problemas pero luego me entero dice Carrara va siguiendo un poco estas cosas que este abogado mencionaba su caso no es importante me dedico a otras cosas o no lo hago y mi caso le dice si no tenía que ir a los tribunales no olvídese porque y bueno porque esto es atribución mía bueno ahí me engañaron esta es la estructura básica que está en la cuestión entonces yo creo que ahí está el problema esto en cuanto a un proceso que se hace cargo de los problemas políticos criminales siempre deja que los intereses victimizados que no es la víctima individual sino que son comunidades grupos colectivos el proceso penal es en el fondo un modo de acción de clase por eso este tema lo estudian mejor los que hoy estudian las acciones de clase bien ahora eso está ahí ahora el movimiento que hoy existe a favor de los derechos de la víctima no sé si tiene tanta claridad sobre este problema si no hay que entrar a discutir si no está siendo manipulado por nuevas formas de demagogia de de punitivismo demagógico y de una dirigencia política que no sé si le interesa construir un proceso penal eficaz aquí hay que es decir no tenemos que ser tampoco inocentes es decir la impunidad es un gran mal social del cual hay sectores que disfrutan mucho entonces no todo el mundo quiere luchar contra la impunidad del mismo modo entonces esto hoy día el movimiento a favor de las víctimas toma un reclamo real pero está siendo manipulado y yo creo a veces más reciento respecto a los sectores más progresistas o respecto de los sectores académicos que creo que no están no estamos analizando bien el problema de la víctima con todas las dimensiones y problemas que tienen sigue siendo uno de los graves problemas cuando uno trabaja en la cotidianidad de los sistemas descubre todavía que la crueldad que hay instalada sobre las víctimas es muy grave es muy grave aún en temas como uno diría bueno está de moda tiene fuerza por suerte hemos descubierto el enorme mal social de la violencia de género pero uno va después al día a día de este problema y sigue encontrando un maltrato y una humillación enorme entonces hay que trabajar mucho sobre esto usted abordó doctor Alberto Binder algo muy importante que es en relación a todo este problema al rompimiento en el seguimiento del estándar del sistema interamericano de derechos humanos por ejemplo está la sentencia aquí en la contra argentina donde todo este tema de los delitos culposos pues tienen que tener un trato especial y no una criminalización constante de las de los conductas eso es una incidencia muy importante dentro de la problemática político-criminal del proceso penal por supuesto porque tiene que haber prioridades fíjense la cantidad enorme de recursos estatales dedicados que podrían dedicarse a los trabajadores que se usan con los delitos de tránsito yo no digo que los delitos de tránsito no sean importantes pero estamos gastando a veces en algunos lugares el 10 el 20 el 25% en un policía que tiene que ir una denuncia que se hace una fiscalía donde los abogados en realidad están usando el proceso penal para que se haga la prueba gratis que no quieren que se haga en el proceso civil el proceso civil que es moroso en vez de hacer una misma audiencia la compañía seguro que aprovecha porque su costo va a ser distinto no va a tener que pagar intereses porque que se yo todos estamos acostumbrados a presentar un presupuesto tres veces más para que nos den la tercera parte todos conocemos este problema ahora al mismo tiempo tenemos impunidad en homicidios graves agrediciones sexuales mercados criminales violentos tenemos que estar ocupándonos de eso cuando existen mecanismos para hacerlo de otra manera si finalmente están las compañías de seguro bueno cuando los franceses se plantearon esto con la ley Badinter o los neozelandeses con su sistema de reparación de daños lo sacaron buena parte lo sacaron de la justicia penal lo que pasa es que acá también los abogados tenemos que hacer un mea culpa de que a veces no queremos avanzar porque hemos hecho esto un ejercicio cotidiano de nuestra forma de trabajo pero le hace un daño muy grande a la sociedad hoy día tenemos que volver a una a una división que América Latina salvo algunos países la abandonó mucho y hoy hay que volver a ella que es la división entre crímenes y delitos la justicia penal está para ocuparse de los crímenes definamos cuáles son los 10 15 crímenes que nos vamos a ocupar y ocupemos unos en serio de eso el mundo del delito es un mundo cada vez más cercano a la responsabilidad civil y tenemos otros mecanismos para organizar y eso es lo que tenemos que decir pero esa división conceptual que los franceses la tenían clara se fue perdiendo se fue perdiendo se pierde en el siglo XX no sé exactamente por qué se pierde me parece que no es influencia alemana sino italiana pero tengo que terminar de estudiar en qué momento se pierde esa tripartición algunos países la tienen nosotros la tenemos por ejemplo en la Argentina porque nuestra constitución obliga a que los crímenes sean siempre jurados juzgados por jurado Paraguay la mantiene en su código penal pero se fue perdiendo se fue perdiendo y hoy vemos que la literatura mayoritaria en América Latina no hace hincapié en eso no hace hincapié en eso cuando básicamente la distinción entre delitos y crímenes era un problema de tratamiento procesal es cierto que también por influencia de la dogmática penal alemana que buscó las características comunes de injusto de ilícito penal y y le quitó densidad a esa separación que era una separación del distinto tratamiento político criminal que tenían hoy yo creo yo también cometí esta subestimación a los inicios pero hoy conociendo cómo funcionaba el sistema creo que tenemos que volver a ponerlo en el centro de la discusión crímenes es un tipo de trabajo delitos es otro tipo de trabajo no quiero dejar de preguntarle al doctor Alberto Binder un tema que es muy importante y que se ha marcado en México como hay muchas en nuestra región el tema de la oralidad entonces doctor Alberto Binder podríamos decir que en América Latina se abandonó la ideología del expediente la idea de tener todo por escrito y que la oralidad misma está cumpliendo con sus fines no 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 estamos todavía a ver yo cada día creo más en la reforma y cada vez veo las dificultades que tenemos para ponerla en práctica pero no 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 esto no significa nada porque significan procesos que llevan largo tiempo quien quien haya estudiado la historia de las instituciones judiciales ven que se van cocinando a fuego lento la oralidad que yo creo que está instalada mucho más en la cultura de la sociedad es algo que está muy poco instalado en la cultura de la abogacía no debemos debemos distinguir muy claramente nosotros tenemos una cultura de la abogacía que es muy distinta de la cultura inclusive de la cultura jurídica de la sociedad en nuestra sociedad la gente no pleitea por escrito no se pelea por escrito en sus peleas cotidianas se pelea oralmente al contrario cuando usa lo escrito para pelearse va profundamente el punto está que la tradición inquisitorial de lo escrito ha llevado a que la cultura nuestra de la abogacía no se sienta cómoda con esto ese es el primer punto en segundo lugar las organizaciones judiciales hay que transformar una organización judicial que estaba giraba alrededor del trasiego de papeles en una que tiene que hacer audiencias cotidianamente esto lleva tiempo pero se está avanzando yo veo que se está avanzando mucho en esto hoy hay no se olviden que había países que no sé están haciendo hace 10 años 15 años los primeros juicios orales de su historia salvo la justicia indígena que aquellos países que tienen la la fortuna de tener ese capital de cultura jurídica de sus pueblos originarios o haberla conservado el resto lo están haciendo por primera vez y esto no va a ser nuevo la oralidad que estamos haciendo nosotros es deficiente por varias razones primero el abogado latinoamericano todavía no sabe liquidar y por lo tanto tenemos una oralidad absolutamente morosa lo que se puede decir y bueno ustedes ahí en México tienen también un problema grave por lo que se puede decir en 10 segundos no nos va a parecer bien si no lo decimos en 3 minutos bueno lo mire y dice dispare por favor dispare quiero esto yo me esté diciendo toda esta cosa bueno es el lenguaje pomposo ritualista ridículo que ya va quedando ridículo de los foros los cuales México tiene ese problema lo tenemos todos pero México ahí donde la colonia fue fuerte se nota más tiene que ser abandonado el abogado latinoamericano no sabe litigar no tiene lenguaje no tiene la práctica bueno tenemos que entrenar mucho y ahí es donde las escuelas de derecho están fallando mucho México hizo mayor esfuerzo que otros países en en adecuar un poco su sistema de enseñanza en la enseñanza de litigación pero tiene que ser mucho más influye mal influye todavía que la oralización en la justicia civil es muy lenta con lo cual para el 80% o el 90% de los abogados tienen que ser binorma tienen que seguir litigando por escrito y litigando por algo y eso no funciona porque yo tengo que organizar mi bufete y mi bufete tiene que estar funcionando de dos maneras y si me tengo que ir a un sistema de audiencias obviamente voy a tener que ir yo porque mi cliente me quiere ir a mí en el sistema escrito puedo tener procuradores y ayudantes y puedo llevar 100 casos al mismo tiempo entonces no está cerrado todavía esto está cerrado todavía esto no sé qué tanto han avanzado en la oralidad civil pero en términos generales todavía América Latina va lenta con eso y esto falta porque ahí va a impactar en tercer lugar la oralidad es algo que la justicia todavía no sabe utilizar la oralidad cumple una función muy importante en términos de metabolización de la violencia social y de los conflictos sociales yo insisto mucho he escrito bastante sobre esto últimamente en el sentido de que la oralidad tiene que rescatar el ritual social la sala de audiencias es un lugar extremadamente simbólico nosotros no podemos presentarnos a las sociedades donde estamos tratando un conflicto en el cual hay una cuota de dolor humano y social muy grande alguien mató a otro perdí un ser tan querido y tratarlo con una especie de lógica administrativa esto todas las culturas han tenido rituales la justicia nace del ritual y los rituales es simbolismo social eso estamos muy lejanos todavía yo no sé con esto no estoy diciendo que hay que ponerse toga no hay que ponerse toga no lo sé pero las salas de audiencia tienen que volver a restablecer el ritual judicial como un ritual socialmente significativo la retórica se inventó en los tribunales este simbolismo en gran medida se inventó en los tribunales y fíjense que todo esto se lo hemos entregado a los medios de comunicación los medios de comunicación fíjense ustedes imitan la lógica judicial imitan la retórica judicial imitan el simbolismo judicial porque la justicia le regaló este espacio así que la oralidad sigue siendo un gran proyecto cultural de litigio de garantías que hay que yo creo que a los problemas de oralidad siempre hay que ponerle más oralidad fíjense que bueno que haces alusión del derecho indígena doctor alberto bínder en la estructura nacional nosotros tenemos una defensoría pública muy importante que es miembro el director de defensorías públicas de oaxaca jesús herrera y está eduardo martínez también ahí y han hecho un gran trabajo es un estado con 570 municipios y la mayoría se deje con usos y costumbres han hecho un gran trabajo después lo compartiremos con usted igual tenemos el primer defensor indígena la primer defensoría que es en maximino que está en Nayarit y eso de alguna manera genera cosas importantes en el tema de la tutela judicial efectiva sobre todo con grupos que han de debilizar muchísimo en esto tenemos que ir avanzando mucho yo siempre destaco por ejemplo en esto hay que mirar mucho lo que han hecho los canadienses y los Estados Unidos porque el otro día leía un artículo de una ex ministra magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos Day O'Connor Sandra Day O'Connor ella decía algo que desde que lo leía a mí me impactó dice en Estados Unidos tenemos tres órdenes jurisdiccionales el orden federal y esto vale para México y vale para Argentina tenemos el orden federal tenemos el orden estadual tenemos la justicia indígena tenemos tres órdenes los tres órdenes son los órdenes judiciales que conforman el sistema de justicia de Estados Unidos decía ella nosotros no dimos ese paso todavía y es el próximo paso que hay que dar justicia federal con todos sus problemas justicia estadual con todos sus problemas justicia indígena si ustedes analizan por ejemplo la última acta el 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 act de 2010 que sacó Obama es súper interesante en el proceso de fortalecimiento de la justicia sindical estamos avanzando mucho en eso es uno de los grandes elementos que trajo también bueno la nueva democracia y también la reforma judicial pero tenemos que dar pasos muy importantes y además ahí tenemos una una cuota de oralidad y de gestión del conflicto del cual aprender mucho doctor antes de cerrar rapidísimo porque para despedirlo yo sé el tiempo primero el otro día platicábamos con el doctor Daniel Rafecas y bueno reconocía lo que usted ha hecho en una corriente impresionante para América Latina es un reconocimiento que hizo Daniel y que vale la pena decirlo para nosotros es un orgullo considerarlo realmente un miembro honorario es una persona muy brillante doctor la verdad le agradece a la Academia Mexicana de Derecho que esté en nuestro festejo es un ahora sí que cerramos con un verdadero festín muchísimas gracias gracias al doctor Alberto Binder que tocó el tema problemas políticos criminales del proceso penal gracias doctor Alberto Binder gracias a usted saludos por ello y cuídense gracias igualmente doctor